Y nos vamos a meter en uno de los temas que queríamos hablar a partir de novedades que hubo hace un par de días que tienen que ver con la obra que se va a llevar adelante con la autopista Buenos Aires-La Plata que llega hoy hasta ahí a la bajada donde vamos hacia el Senado, venimos por diagonal 74 de la ciudad de La Plata pero va a seguir hasta emparmarla en Ruta 11, fue anunciada el otro día por el presidente de la Nación la firma del gobernador Axel Kicillof, también en estos días nos hemos enterado que se han finalizado ya las asambleas que se llevaron adelante para después de las vacaciones también tenga una reestructuración el precio de la autopista y en estos momentos que estamos en vacaciones de julio muchos autos están en ruta estando por la Ruta 56, por la Ruta 74, por supuesto por la Ruta 11 y la Ruta 2 de todas esas cosas queremos hablar justamente con el presidente de Aguaza, el señor Ricardo Lizalde Ricardo, ¿cómo le vas? José María Oficina es mi nombre ¿Qué tal? Buenas tardes José María, un gusto estar en contacto contigo Bueno, gracias por atendernos, queremos hablar de esto importante que ha pasado hace un par de días cuando se anunció finalmente que se va a realizar la obra para que la autopista de La Plata a Buenos Aires empalme justamente con la Ruta 11, obra importante para la región capital de la provincia pero también para la empresa que usted preside la verdad que es una obra emblemática, es una obra estratégica es la visión de un gobernador que tiene un pensamiento, una forma de tomar decisiones tratando de unir la provincia por la provincia misma y además con un sentido creativista dándole competitividad a la economía, integrando las regiones, dándole en este caso accesibilidad a todo el sistema productivo de la provincia de Buenos Aires con el puerto de La Plata, Bericio y Ensenada o sea, es una obra para la provincia de importante porte de desarrollo pero también para la región capital en el sentido de La Plata, Bericio y Ensenada es una obra estratégica de modo tal que también marca una diferencia esta obra había sido licitada en el gobierno de Cristina había sido paralizada en el gobierno anterior, en el 2018 y bueno, ahora de nuevo puesta dentro de las prioridades estratégicas financiada por el programa Argentina Grande y como obra prioritaria de la provincia de Buenos Aires tiene que ver con justamente esa visión para recuperar la producción, el trabajo y darle valor agregado a los productos argentinos y en este momento para la empresa este anuncio, más allá de lo que es para el puerto de La Plata para la región de Ensenada, Bericio y por supuesto la ciudad de La Plata para la empresa también, ¿no? es importante que esta obra siga mejorando y se siga haciendo cada vez más grande, ¿no? nosotros nos toca administrar lo que la provincia de Buenos Aires tiene en el marco de las concesiones viales Aguaja es la empresa de la provincia de Buenos Aires para administrar todas las rutas que tiene compleajes y son provinciales y esta obra de diseño originario de la autopista de Buenos Aires de La Plata es una obra histórica, emblemática es una obra absolutamente estratégica, necesaria y prioritaria y evidentemente el gobernador está obsesionado con tener este sentido de pertenencia bonaerense de darle a la producción, al agregado de valor y sobre todo al sistema portuario de la provincia de Buenos Aires darle competitividad, brindarla de accesibilidad y también dar, en este caso a la región, a las tres ciudades una arteria tan importante como la extensión de la autopista desde la diagonal 74, primero hasta la calle Rivadavia que va a terminar siendo el acceso principal a Ensenada de hecho ya están trabajando en la avenida Rivadavia que se está transformando en cuatro manos para hacer el acceso principal a Ensenada para luego la autopista tener vocación de seguir por el parque exgobernador Martín Rodríguez y en viaducto, ya elevado, en viaducto pasar por arriba de lo que es hoy YPF cerca de la zona de la Universidad Tecnológica Nacional para conectar primero con la calle 60 y desde allí ir a interconectar la Buenos Aires de La Plata con la ruta 11 pasando por la avenida Perón que es la famosa calle 90 de La Plata que es donde tiene por vocación la planificación de la extensión de la ruta 6 tal cual para llegar al puerto de La Plata la ruta 6 es el tercer o cuarto cinturón que une la provincia de Buenos Aires entre sí que en este caso tiene por vocación el puerto de La Plata con Zárate y Campana usted sabe que el primer cinturón es la General Paz el segundo cinturón es la ruta 4 el tercero va a terminar siendo la autopista la extensión del Camino de Buen Aire la autopista Presidente Perón que está en pleno desarrollo ya está unida la 6 a Cañuelas con la 205 y ruta 3 y están terminando ahora ruta 3 con el acceso oeste y bueno, vienen trabajando también aquí para llegar a la altura del kilómetro más o menos 40 de la ruta 2 va a desembolcar el Camino de Buen Aire y el próximo cordón es ruta 6 y ya el sexto cordón va a ser la ruta 41 que une la cadera con Castelli ese es el diseño de los cinturones que van a ir rodeando la capital y que van a permitir unir la productividad y el desarrollo entre puertos de la provincia de Buenos Aires entre sí sin tener la necesidad de pasar incompatiblemente por Capital Federal que es lo que ocurría hasta ahora ese es un poco el plan estratégico que tiene la provincia de Buenos Aires para los próximos años Ricardo, estamos en plenas vacaciones de julio donde hay un tránsito un poco mayor si bien por ahí la provincia de Buenos Aires no es el destino más elegido en esta época porque hay otros destinos en el país que por ahí tienen un poco más de gente pero sí se ha incrementado lo que es el tránsito en la ruta 2 en la ruta 11 la ruta 56, la ruta 74 ¿cómo vienen entracitando en estos momentos las vacaciones desde la empresa? ¿ha habido algún operativo especial? ¿ha habido algún inconveniente? ¿o todo normal? Bueno, desde la temporada anterior que es un poco la post-pandemia el gobernador nos ha pedido tener en perfectas condiciones todo lo que es el sistema vial del Atlántico para recibir el turismo que de la provincia o de la República Argentina tenga por vocación visitar la costa bonaerense ese corredor vial ha quedado con 150 kilómetros nuevos de autovía por supuesto el resto de las rutas correctamente señalizadas hemos pintado más de 500 kilómetros de ruta con la cartelería también vertical hemos renovado toda la flota de auxilio de seguridad vial contamos con grúas contamos con ambulancia por supuesto asistencia con convenio con los cuarteles de bomberos y también nos refuerza el SAME de la provincia de Buenos Aires con operativos especiales y eso mismo que ocurrió en temporada se extendió ahora para vacaciones de invierno y si bien en el invierno la costa no es a lo mejor el destino turístico por excelencia más elegido evidentemente hay una evolución porque hemos detectado un 10% más de tráfico de automóviles que el año pasado y un 20% más que el año prepandemia de modo tal que la provincia de Buenos Aires está de a poco no solamente porque lo eligen sino porque tiene mejor infraestructura para recibir a quien desea visitarla está teniendo una respuesta de parte de quienes eligen salir de vacaciones y en definitiva uno ve por la evolución de la cantidad de vehículos que pasan que la provincia de Buenos Aires también es un punto en las playas bonaerenses elegido en el invierno porque hay más cantidad de tráfico que otros años Hablando de la ruta 2 la ruta 11 o la autopista del Brata-Buenos Aires luego de las vacaciones se va a incrementar finalmente el precio del peaje que no sube desde el año 2019 creo Sí, en el 2018 se tomaron los valores y en el 2019 se había aplicado el último valor y nosotros la verdad que tenemos un retraso tarifario de más del 300% por producto de la devaluación de la moneda y bueno teníamos previsto hacer una audiencia ya desde el año pasado para emparejar lo que en la nación corredores viales había venido corrigiendo y eso dio la posibilidad de mitigar un poco del atraso tarifario con una recomposición todavía muy por debajo de la realidad que es del 38% que se va a aplicar después de las vacaciones de invierno de modo tal que mientras tanto en estas en estas vacaciones que ahora están ocurriendo todavía no se va a ver reflejado en la tarifa que es la anterior más allá de esto y del tiempo que hace que no se sube la tarifa ya aquí en la ciudad de La Plata hay algunas quejas justamente por el nuevo precio que va a tener la autopista ¿lo ha sentido eso o era normal que pase que va a haber voces en contra cuando haya un reacomodamiento de tarifa más allá del atraso que tiene? No, a nosotros la tarifa de La Buenos Aires de La Plata que desde que se hizo la autopista siempre valió un dólar cada peaje hoy tendría que estar valiendo eso hoy estamos cobrando 30 pesos nosotros de modo tal que no hay ninguna de hecho no hay billetes para poder ni monedas para poder dar vuelta hoy en el Banco Central de la República Argentina el billete menor de nominación que imprime es de 20 pesos y monedas no se acuñen más porque tienen más valor de metal que lo que intrínsecamente vale la moneda de modo tal que cobrando 30 pesos ni siquiera tenemos para dar vuelta yo no no he recibido quejas en el sentido de lo que vale es imposible mantener una ruta cobrando 30 pesos de modo tal que eso es fácilmente deducible para cualquier persona que sabe que un alfajor vale 150 pesos de modo tal que no es un argumento realmente ni válido ni serio pensar que hoy 30 pesos pueden privarle a ninguna persona circular por una autovía que tiene un tamaño de magnitud como tiene la Buenos Aires La Plata o la ruta 2 a Mar del Plata que con 400 kilómetros de longitud es nada más que pensar que cortamos 38.000 hectáreas por año de corte de pasto Ricardo ha sido usted muy amable gracias por atendernos muchas gracias que sea un buen día hasta luego Ricardo Ricardo Guizalde presidente de Ahuaza a